Con bríos han llegado los príncipes de Asturias a su turno en el infinito besamanos con el Papa Francisco. Después de estrechar la mano de ambos, la princesa Leticia con mantilla han charlado sonrientes. Parecía adivinarse en el pontificio un interés por la salud del rey Juan Carlos, convalesciente, y en el príncipe Felipe una respuesta tranquilizadora. Después le llegaba el turno a Mariano Rajoy, con pajarita, acompañado de su mujer y gesto alegre, aunque el encuentro ha sido un poco más breve que con otros líderes. Ha sido un saludo breve y en español, porque por primera vez en la historia el Papa y los príncipes comparten lengua materna. Don Felipe y Doña Leticia han felicitado a Francisco en el inicio de su pontificado. El Papa lo ha agradecido y ha preguntado al príncipe por los reyes, y por la recuperación del rey, que según le ha respondido Don Felipe, va bien. La princesa de negro y con mantilla negra, la blanca está reservada para las reinas catorias. Tras los príncipes, el presidente del gobierno y su esposa. Un encuentro también breve para desear al Papa un pontificado fructífero. Por protocolo no han participado los ministros de Asuntos Exteriores, de Justicia y del Interior, a los que hemos visto en la misa. Entre las imágenes, la de los príncipes de Holanda. El príncipe felicitó a Francisco por su elección, le transmitió los saludos que le enviaban los reyes y la invitación para venir a España. El Papa se interesó por la recuperación de Don Juan Carlos y agradeció la invitación. Estamos cerca, será fácil, le dijo. Apenas otro instante duró el saludo con el presidente del gobierno y su esposa. Mariano Rajoy felicitó a Francisco por su elección, por la que muchos españoles le comentó, esta vez en persona, están muy contentos.